Música Ahora lo mejor se me oye mejor Seguramente Se me irá bastante mejor Hola, hola Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ahora se me oye bien Jajaja Sí, sí, estaba abajo el micrófono Que estaba el micrófono bajo Y el volumen de juego, estaba alto Madre mía Voy a subir un poco el juego también Nada, vamos a continuar con la historia principal Porque no tengo mucha idea de cómo andábamos con el resto Pañuelos tenemos ya Por lo que se ve todo hace falta Gracias por ver el video ¡Badre mía! Tienes ¡Badre mía! No tengo que ir ¡ Depende, un poco! ¡Vamos! ¡Marco! ¡Vamos! Dios, lo clavo ahí en el post ese Y este todavía sigue vivo, tío En serio Pesado Hostia, que no estoy muy bien de vida, eh Aquí flipándome ¿Qué tal, Barton? ¿Aquí no he pidido nada todavía? ¿Aquí no he pidido nada todavía? Ah, vale, digo Digo, no me deja pedir más si no tengo la vida en chiquera llena ¿Qué tal? Está a punto de marcharme sin ti ¿Qué dice? ¿Será cabrona? Sí, como tenemos tanta pasta Tenemos muchos yenes, ¿no? Mañana dicen que igual se anuncia algo dentro de Xbox Que van a empezar a soltar cositas Que no tienen por qué entrar en el suque Porque no les cabe todo, digamos Es posible que enseñen algo de las demos y tal Hombre, ¿qué tal, Kenzo? Es posible que enseñen servicios de demos Que están ahora tan de moda Y lo incluyan gratis en el Game Pass Le está regalando un skin por Twitter Para el Descom Para el Midnight Sands Pues mira, Windu, ya tienes uno Tienes el Deathbull Para empezar Así que ya, aunque hayan anunciado otro más Ya tienes dos Hacer que parezca rápido y fácil Hablarle con delicadeza Que ahora la puñete de la puerta La tira para abajo Empatizar Empatizar con ella He empezado leyendo lo del príncipe de Arabia Y más o menos lo del príncipe de África Que quiere donar su herencia Necesita que le hagas un ingreso primero Pero, ¿sabes? Más o menos exactamente igual Ah, el Deathbull, digo El Deathloop He dicho yo Deathpool, no Deathloop Yo que sé Lo que tenga apagado Sony Lo que haya apagado Sony De motivos de expulsiones Habrá apagado hasta que Hasta que puedan decir siquiera Que lo van a lanzar en otras consolas Seguramente Tened en cuenta que si no han podido poner fecha Ni decir nada Porque estaba dentro del Del contrato ese De expulsión Entra Yo he dicho O abre o abro yo Abres tú o abro yo ¿Cómo lo hacemos? No 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 Por Saba está complicado Salga Pero ojalá Expansión para el otro Puede ser Va a ser como un Un pinchacito Como un pinchacito No va a ser nada No 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 Connichiwa 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 Y el Ghostwire igual Bueno, el Ghostwire ya se va el año que viene Tiene también el añito de excursión Pues nada Dos juegos que podríamos haber tenido, pero ya se encargó alguien de quitarlos De quitarlos de la ecuación Es que además así tal cual, eh Juegos que han salido en Steam, han salido en PC Sin ningún problema Juegos que iban a salir en Playstation 5 también Sin ningún problema, pero alguien dijo Oye, te doy tanto si no me lo sacas en Xbox Y ya está Pero así tal cual, vamos Este no, es que ha pagado por la exclusiva No, perdona, ha pagado para que no salga en Xbox Porque el juego lo iba a tener igual Iba a salir en PCs multi desde el primer día O sea El estilo de vida de mamilla Ahora están pagando también para que no metan los juegos en Xbox, efectivamente O sea, en el Game Pass, quiero decir Están pagando para que no entren en el servicio durante mínimo X tiempo Entre los juegos de amigos Muchas gracias Y ya está Vamos a concentrar todos los juegos en Xbox Y ya está Estamos averiguando más del estilo de vida, eh de esta gente para poder hacer un croquis mmmm esto esto es oh no 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 me toca por ejemplo las las perchas la entrada para probar la abrigo y aquí dejar colgada y las cosas directamente en medio salón pero ya no sé si a otro dibujo ¿qué es? ¿y si lo tiene ya por si no hay problema? si no, no, de luego el niño tiene para poder jugar en cualquier sitio más juguetes por aquí más juguetes ¿qué tal a ti te? con Ichiwa que si hombre el día 13 ¿no? ¿qué tal Vicente? ¿por qué no? el día 13 si vamos a estar también aquí el día 14 depende de la hora que sea hombre si son las 2 de la mañana no claro si es a las 12 de la noche una tal más jodido de darlo de esta manera no creo que vaya a lo mejor algún trailer se acabó van a dar a Saori la vamos a investigar también vale pues ya está ya hemos tomado nota del estilo de vida de mamilla esta es la que le metieron mano ¿vale? en el lagón entonces vamos a hablar con ella imagínate la que sí vamos la que sufrió el abuso ¿dónde? ¿qué pasa? aquí ya vale completado que sí que sufrió abuso seguramente pero ahora hay que mirar a ver si fue un doble o qué el que le estuvo siguiendo él llevó justo al final a las 12 es lo de Capcom es un poco tarde es un poco tarde se puede hacer si tuviera si tuviera yo las barras estas más de extensibles que no las tengo puestas la ni nada para ponerme en micro aquí a Sotogotche pero puedo usar los cascos y hacer así ¿sabes? 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 si hubieras un poco tarde ¿sabes? 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 Todo lo que diga lo podemos hacer de resumen. Todo lo que diga lo podemos hacer de resumen. ¿Eso es? Hasta que llegue, fue como siempre. Sí, pero... ¿Había de hoy la旦那? Está todavía en trabajo. No me voy a volver a este momento. A ver... No hay que comer comida para niños, así que... O la de Maneste. De Maneste, te están preguntando por las tareas en el canal. Que si la vas a subir. El día 13 es el evento de Carcón. Además, la mitad de las tareas ya las tienes hechas, otras veces. Voce como es el ASRM. Estamos aquí con el evento de Capcom. Vamos a ver el próximo Monster Hunter. Más o menos así. La del béisbol ya la he conseguido hacer con mis trampas habituales. Me he cogido un equipo entero. Lo he puesto con las stats a 12.000. Las he puesto a tope las stats y he cogido otro equipo. Se las he bajado todas. Le he puesto a una manga y he conseguido más o menos batear por toda la nube que tiene un retardo ahí o lo que sea. Aún así, ¿eh? Ha costado, ¿eh? Ha costado ganar la partida. Otra opción es jugar online y quedar con alguien y que se salga, me imagino. Pero bueno, me he sacado la tarea esa. Yo he puesto un segundo mando, tío. Y no me lo detectaba. No sé qué ha pasado. Es con lo de segundo mando. Sinceramente, se me da fatal los juegos de béisbol. Los juegos de béisbol se me dan mal, pero vamos, lo siguiente. Hay que batear antes, ahí dice. Muchas gracias, Vicente. Muy oportuno, ¿no? El icono del cobete y el corazón, Tide. Es un poco... Bastante oportuno. No se puede hacerlo de segundo mando en la nube, ¿verdad? ¿Pero qué vídeo se explica? ¿Más envía el vídeo del maneste? ¿Más envía el vídeo, acaso? Mamón. Será en este. Ah, está, ¿me han dado ya? Hostia, me acaba de sonar el correo ahora. Ha sido cuando he empezado el directo, cuando las he enviado, ¿eh? Ha sido mientras que estaba jugando en directo, milmente, lo has hecho. Mi sin miedo, mi... No la han enviado, la han enviado ahora. O sea, veréis. Hombre, este... Este un poco mejor, pero... Tiempo poco, wow. Pero la lucha, los combates y tal, de momento, y la mecánica, parece que responde mejor este. Más pulido. Y más en Xbox. Se le saldrían mil unidades en España. Como mucho. Bueno, mil. Mil en PlayStation, ¿eh? En Xbox sacarían doscientas unidades, me imagino. Sí. En ese modo, no hay nadie que sepa de la casa. No me olvidé de que se me olvidó. A ese momento, se me olvidó de que la gente se le cayó... ¡Que es la persona que es la persona que es la persona que era! Y bueno, a todos ellos, me ayudaron a dar a la gente en el smartphone. Sí. Y además, me olvidaron que también me hicieron la venta... No creo que todo el mundo se le ha dado cuenta, pero no sé qué. Por lo que hay, si, hay una otra cosa. solas, ¿eh? En Masostop, pero vamos, ¿qué? ¿Qué tal, Chrissy Monkey? ¿Qué te cuentas? A ver, que hay algo contradictorio en el testimonio de esta muchacha con lo que hemos visto, ¿vale? ¿Qué pruebas contradicen la versión de Yui Mamilla? No le... Lo voy a decir la verdad. Estaba leyendo el chat. Estaba leyendo el chat. Y no le he hecho ni puto caso. Entonces... Tal cual, ¿vale? Así que... Pero yo más o menos sé las pruebas contradictorias o las pruebas que he visto yo más o menos contradictorias. Hasta ahora. ¿Qué pasa? Que ahora me dan la solución todo. Absolutamente todo. ¿Vale? Tajera de transporte pertenece aquí a Iroh de Jara. Bueno, automáticamente ahora el acceso a la estación y ahora pasó por el torniqueta a la estación de Ikebukuro a las 7.43 más de una hora antes del incidente. Claro. Más de una hora antes del incidente. Es que aquí... Yo está viendo aquí, ¿veis? Aquí no se le ve el tío en la cara en todo momento. Puede ser un doble. Aquí tampoco se le ve la cara en todo momento. ¿Vale? Al... Luego tenemos el temita este que hay una de las cámaras que no le pillan. Y aquí está el vídeo del asesinato. Que a lo que han llegado es que a lo mejor es un doble el que estaba ahí haciéndole el trabajillo. Este sí que es él ya. ¿Vale? Y este también tiene pinta. Bueno, aquí va con gafas. Que esta es otra, ¿eh? Ahí va con gafas y aquí va sin gafas. O sea, que es que a lo mejor es lo que te digo. Alguien le estaba haciendo la tapadera, ¿eh? Y aquí va con gafas. Eso está claro. Quienzo que sabe localizar las jergas dice que es chileno. Yo creo que Enzo también lo es. Te ha sabido pillar. Bueno, a ver. ¿Qué le enseñamos? ¿Vale? ¿Qué le enseñamos? Porque... ¿Qué pruebas contraduce en la versión de Yu y Mamilla? Molaría ver el resumen, ¿eh? La única prueba que yo le veo es esta y esta. De que esté ella ahí en la... en la... en el andén, ¿no? Sí, aquí dice que las fibras coinciden totalmente. Dice que estuvo aquí más de una hora pero el torniquete fue a 7.43 dos minutos después ya estaba ahí. Pero claro, es que esto es mentira. Si él entró a 7.43 y dice que él estuvo... una persona con gafas de eso que parece ser Akihiro Eheara estuvo más de una hora sorbando. Claro, si este tío estuvo más de una hora y él realmente entró a esa hora no puede ser. Este que estuvo con las gafas que es el que se ve aquí y se le ve aquí también con las gafas no es el mismo que ese. Eso está claro. Así que la prueba que yo creo es esta. Creo. Es que es Espera, es que luego te estoy entendiendo. Pues nada, habrá que probar otra. Esa no vale. Hostia, tío. Vale, esta es a las 9 y 6 y esta es, claro, y esta es a las 7 y 45. Venga, vamos a darle este. Yo voy a ir haciendo ese error. Es que el problema es que no lo he escuchado, tío, lo que me estaba diciendo. Eh, esto... Yo también estoy bastante ypeado, eh, por el evento de Xbox. Mmm... no sé. Voy a mirar a ver esto. Pero no creo que sea hasta prueba, eh. De esto no tengo yo mucha fe. No. No. Vamos a probar esta. Y ahora que apuntes bien. hará que apuntes bien también, ¿eh? 9 y 12 9 y 12, no, tío va a ser, va a ser eso ¿y por qué le enseña esto a la víctima? y él se suicidó en el barrio de la víctima ¿y esto? en este video, el hombre es el E原. ¿eh? el E原 fue el enemigo de la víctima, y a la víctima de la víctima y a la víctima de los 3 años y a la víctima, y a la víctima de la víctima y a la víctima de su mano, que no se puede matar ¿y eso? Yo para mañana tendré que preparar Algunos Tendré que preparar Algunos gifs Y algunas cosillas Para el evento De Dios Kigli Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Está diciendo que tiene la coartada Para evadir el asesinato Bueno, tiene sentido que se lo explique Es que está, claro Usted está sirviendo de coartada precisamente Para evitar que le Que le podamos encalomar De asesino O sea que al final Es el asesinato El video falso No No, no Yo creo que la está haciendo sentir culpable Para que diga Ahora, bueno, espera Resulta que es que a lo mejor No le vi bien la cara ¿Sabes? ¿Sabes? Claro, ahora otra vez ha pensado Hostia, voy a dejar libre un asesino Yo creo que es lo que quiera hacerle ver Falta, le falta un poco más de elementos De Fenir White Le hubiera faltado un poquito más Hola, me gustan los zombies ¿Sabes? ¿Sabes? Ahora, voy a ir a la próxima ¿Puedo? 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 Es que Ichiban es un crack Ichiban es un crack Que Yakuza en Japón se llama Like a Dragon Vale, que el nombre que le ponen allí es Like a Dragon, dices Y aquí lo están llamando Yakuza Sí, pero es que el Ryuga Gotoku Es... Bueno El Ryuga Gotoku es el estudio Que ha cogido el nombre de la saga Me imagino ¿Tiene que pasar de su? Ya景 Bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, dice ¿Qué pasa no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa no? O sea que ahora vamos a intentar No, al final es verdad Vamos a intentar Como no he hecho caso al testimonio Estaba allá, digo, estaba al chat Y ahora me va a pasar casi igual Ahora hay que intentar averiguar Cómo han hecho este fake de vídeo, ¿no? Asumiendo que el otro testimonio Fuese real, ¿no? De la víctima ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo creo que sí que ya usarán el Laika Dragon como terminología. Yo creo que no deben de tardar mucho, ¿eh? Denunciar un Laika Dragon 2. ¿Seguirá usando el motor que tienen? Que lo tienen chupado. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Pero no hubo tiempo que se despegue. Desde que Ikebukuro se ha quedado en la casa de Ikebukuro, siempre se ha quedado en la cabeza de la cámara. Sí, ¿verdad? ¿Eh? Sí, que las cámaras aquí. Ahí se hicieron el intercambio. Ahí es la diferencia de cuando estaba el tío con las gafas. El Ejara fake con el Ejara real. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Hay un punto de vista en la descripción. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Eh? ¿Eh? A mí me gusta el Ejara y el Mamiya es un tipo de videojuegos. ¿Qué es lo que se puede hacer? A mí me gusta el Ejara y la Mamiya. Tienes que meterte un poco en la historia, tío, del juego, de lo que es. Es una familia trágica, tío. Es una familia muy trágica. Te explica cómo más o menos va muriendo cada uno. Incluso tiene puntillos tristes. La peque murió intoxicada, que es la que tiene que comer el conejo. Tenía hambre y la muchacha se comió de todo. La pasta de dientes, la planta, lo que había por ahí, la bolsica. El otro se mató con el columpio, que ya le vale poner un columpio al bordo en precipicio también, ¿sabes? Hay que ser, ¿sabes? Hay que ser cenizo o cenutrio. O sea que... Te explica más o menos, sí, familia pupas, total. Y luego te pones el tour de Francia y ya rematas también tú. A ver si es que vamos. Y luego te pones el tour de Francia. Y había otro también de estos que te dejaban fritico. ¿Dónde? ¿Dónde te pones el tour de Francia? ¿Dónde te pones el tour de Francia? Si el asesinato de Mikoshiba estuvo planeado, ¿qué más podemos deducir? El verdadero asesinato sucedió en Kamurocho. Puede ser, para que le diera tiempo a hacer el... Y luego trasladaran todas las imágenes ahí al otro lado para que... No, es que mira cómo va a ser, si estoy en el otro sitio a la vez, ¿no? Mamilla se confabuló con... Ya con este. Están compinchados, en serio. Pero la víctima del... Sí, es ridículo, pero... ¿Qué? ¿Qué? y Pues si estaban con pinchado Le podría haber pasado para que Las fibras, ¿no? O para que se le quedaran las fibras Claro Ahí que nunca se le ve la cara En el doble, si te fijas, bueno, se le ve Sí, ahí sí se le ve, pero va con gafas Esto determina de ver la cara bien en todo momento Sí, el otro día El otro día Kenzo También hablando de esto de los gustos y tal Yo ya he He dado ya por perdido La batalla esta Intentar a magia Intentar convencer a nadie sobre un juego No te gusta o no te gusta O sea, ni yo te voy a convencer De que el juego es mejor de lo que tú creas Ni tú me vas a convencer De que el juego es peor de lo que a mí me gusta Así que es un punto muerto En el que no tiene sentido Ni además, ni merece la pena Intentar rebatir o convencer a la otra persona De algo que él está convencido De que es un juego aburrido Y a mí no me vas a convencer De que me ha divertido O sea, sabes A mí un juego que me ha molado Me ha gustado y ya está Y es la opinión de cada uno Las dos son perfectamente válidas Si es que es así Y es igual que con las consolas Yo a nadie le voy a convencer De que se compre una Xbox Incluso a mi familia me pregunta No, cómprate la Play, tío ¿Qué quieres que te diga? Ni te voy a intentar convencer Para que te compres una Xbox Ni me va a convencer nadie De que me compre yo Otra cosa que no quiero O sea Eso lo tengo yo Clarísimo Ah Grey Skies Hombre Es que la vara La vara internacional Si la pedimos con Grey Skies Es jodido Que tienes 210 euros y saldo No tiene formas De canjearlo para comprar Una Series X No me lo descuenta Creo que Has puesto algo en Twitter De esto Me parece Que estabas ahí Con rollo denuncias y todo By expression Yo cuando fui a comprar Mi consola Hubo una de las veces Cuando fui a comprar La Series X Hubo una de las veces Que no me salía Lo del saldo Ah, pues entonces Era otra persona Le pasa igual Hubo una de las veces Que no me aparecía el saldo Pero Insistiendo Me parece que es Agregándola al carrito Y luego Desde el carrito Continuando la compra O algo así Y así me deja elegir el saldo Y continuar con el Con la tarjeta de crédito Tarjeta de crédito Que quieras poner Hay veces Que no te deja No te deja elegir el saldo Pero hay otras que sí No sé cómo está la hora Si tienes saldo Te lo deberían dejar Comprar Sin problema Si tienes saldo Te deberían dejar Usar el saldo Y luego Las tarjetas Pero yo es que Ni trabajo allí Ni sé nada Lo mejor es que te pongas Con soporte Si no te hacen caso Soporte Imagínate Que te puedo O sea Si soporte No te lo soluciona Imagínate Lo que yo te lo puedo solucionar Pero sí sé que Si insistes A veces te aparece La opción De gastar el saldo O sea que no Es lo único Que te puedo hacer Hay artículos A lo mejor Que no te deja Utilizar el saldo Pero yo Escucha Este mando Lo he comprado Con el saldo De los rewards Y sin usar Contacto Ni leche El Elite este Del Gelo Me lo pillé Con el saldo 200 euros Gasté en saldo Íntegro Íntegro Saldo Y la consola Gasté 60 euros De saldo Para la de Master Chief Collection Y el resto Me parece que lo pagué Con Paypal O algo así Así que Lo único que te puedo decir Tío Lo único que te puedo decir Es eso Insiste Hay veces que te aparece La opción De gastar el saldo Ya te digo Agrégalo al carrito Y luego Continuar mi compra En una otra opción Que te da Y a lo mejor Ahí ya te sale Lo del saldo Es que no puedes Hacer más Tío No puedes hacer más No creo que es algo De Microsoft De que digan No Restrígelo De saldo Porque Lo del reward Porque tal Yo creo que es un fallo Del sistema De reservas O de que no puedas Comprar más de una consola Que se salta ese paso Vete a saber ¿Sabes? No creo que sea Nada especial De que no Para que no gasten el reward Porque Este mando gratis O sea Por Si no un euro Vamos Todo reward Imagínate No hombre No es que te Me gustaría ayudaros más De verdad Pero es que no puedo Si me pasase a mí Estaría igual Vamos No lo sé No lo sé Como va el tema A lo mejor La encapa puntualmente Hasta que ¿Sabes? Hasta que revisen Este Este percal ¿Sabes? No tengo ni idea Pero que yo Yo lo he usado Yo lo he usado Lo he comprado Insistir Insistir Con los Con el soporte Lo único que puedo deciros También Si no hay stock Es muy complicado Que puedas comprar Si no hay stock O falla O en ese momento No hay stock Cuando vas a completar La compra Es muy complicado Es muy complicado Es que Suzuki Es 30 años Es de Tokio Otax Es de 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 Sigue teniendo stock Pues ya ves Insiste 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 Es verdad Ya que se normaliza El tema Es más Te voy a decir una cosa También por lo que se ve Hay Hay stock Hay bastante stock Está empezando a haber Más abundancia De estos De Playstation 5 Porque los escaparates Que te obligan a comprar Han bajado bastante Ya de precio Me parece que ya los hay Por 500 euros 610 610 Te puedes llevar Te puedes llevar Una Play 5 Han tenido que empezar A dejar de regalar Tablas de surf Planchas Televisores ¿Sabes? Viajes al Congo Ya no vienen con el paquete este De De extras ¿No? Aspiradoras ¿Sabes? Coches eléctricos No Ya Ya solamente viene la consola A lo mejor Un par de pads ¿Sabes? Por si Cuando se te jodan Los gatillos Para tener uno de repuesto Es coña Para cuando se te joda O para un segundo pad Por si quieres invitar A tu amigo invisible Cosas de estas Una tarjeta de 50 De saldo 50 pavos de saldo Sí o sí Y los cascos ¿No? Los Tempes Te meten ya Y 610 euros Casi casi al precio Que si lo compraras por separado Un poco más Que si lo compraras por separado Pero por ahí andan Sí Aquí están bastante Bastante currados ya Los packs Esos O sea que se ve que están subiendo Ya el stock en general Y aunque no hay tanta demanda ¿No? Entonces Si sigue habiendo Stock Insiste No te puedo decir más El problema de los rewards Cuando tenemos rewards Para comprar Es el problema que hay siempre Que es que tienes 3 meses Para gastarlo Entonces si no tuvieras La limitación De que tienes 3 meses Para gastarlo Pues bueno Ya cuando se pueda Se ha podido Pero como Claro Ahora que hay stock No puedo gastarlo Y son 3 meses Y a saber cuando vuelva a haber ¿No? A saber cuando Cuando vuelva a haber stock Y si lo voy a tener que gastar En cualquier cosa que no quiero Si es que Es que te entiendo perfectamente Porque yo lo he vivido O sea Yo he vivido esa angustia también No tío Y ya Ya no nos han enviado nada Y como todo el mundo sabe Yo estoy aquí Por los regalos De Xbox Así que me estoy empezando A cabrear mucho Cualquier día Me pongo Me pongo a protestar Por Por Twitter También Todo el mundo sabe Que yo estoy aquí Si estoy aquí Es por los regalos de Xbox Siempre Siempre Ha sido mi única meta Mi único fin Y es la única Es mi único objetivo En la vida Los regalos de Xbox Y este año no hay Así que ¿Qué pasa aquí? ¿De qué va el tema? ¿Sabes? Estoy muy enojado Ni nos han avisado De que Ni siquiera una gorra Tío O sea Y los jamones de Hildero Y el marisco de Demand este O sea Estoy muy enojado Porque no llega nada de nada No me llega nada de nada De esto Es más La única Que está dando aquí el callo Es Kochmedia Que la quiero un montonazo La quiero toda la vida Y Vamos Fue la primera Pablisse Que me empezó a apoyar De las grandes ¿Vale? Cuando no llegaba Los números todavía Pero dice Bueno vas a llegar De aquí a nada Ya te vamos mandando cosas Y tal Y la quiero Vamos Pero con toda mi alma A Kochmedia Ellos lo saben Y No me No me dan ningún tipo de pudor Ni vergüenza Reconocerlo Pero el tema de Kipbox Me está decepcionando Yo estoy aquí Nada más que por los regalos De Kipbox Es lo que se piensa En algunos Es lo que a ellos Les gustaría Pensar ¿No? De que yo estoy aquí Y la FES está solo Por los regalos Claro Seguro Pero no No se han enviado nada Todavía no ha hecho Sí Me han llegado las tareas Pero me han llegado aquí De sabes ya Se las voy a enviar Cuando empiece el directo Para que luego Si tarda más Es culpa suya Que no está al día ¿Sabes? Tú estás también Porque Kipbox en Chile Te da cosas La división fantasma De Kipbox en Chile Te envía cosas Pero te las envía Los sueños Como imágenes proyectadas Te envía yokais ¿No? Así Tranquilidad Voy con mucha tranquilidad Yo en Dark Souls Seguramente para el 2024 Lo tendríamos terminado En el primer Dark Souls Es más o menos La previsión que tengo Me suena bien Oído El año pasado Nos enviaron Un lote de ibéricos Nos enviaron Aceitunitas Y un vino Y Salchichón Y de todas estas cosas Sí, sí Nos pusimos gochos Nos pusimos gochicos Estuvo muy guapo Estaba llevado a dieta Además Y me jodió la dieta Pero Entonces me puse Luego como un Como una uva en masa A lo mejor no me envían Nada para que no lo paga gordo No, lo que pasa Es que yo lo entiendo También Este año A ver El presupuesto De Xbox España Es el que es El presupuesto De Xbox España Es El que es Y este año Han hecho el fanfest En los cine callado Van a poner Van a darle camisetas A los que asistan Le darán un pack de regalo O algo Darán alguna cosa De más enjundia Y yo si te digo la verdad Si te digo la verdad Y con la mano En el corazón Te lo digo Prefiero Que Xbox España Se gaste la pasta En los fans Que van al fanfest Que no en 22 influencers 20 Una docena 10 Que no Den un vinito De una empresa Que le van a cobrar La cesta A 50 60 Prefiero que se lo den Un poquito más currado A la gente Que va a asistir Porque al final El boca a boca De esa gente Y que encima Además va Es lo que Lo que mueve Lo que mueve La comunidad De Xbox Así que Yo contamos Lo digo Totalmente Sinceramente Prefiero que se lo gasten Un poquito mejor En los packs Que den a la gente Que vaya a asistir Y que monten Un buen Un buen show Que no a 4 influencers 5 10 12 14 20 Los que sean Porque además De la mitad De los que se lo van a enviar Se la pela a 1000 Xbox Así que Y se van a gastar una pasta A la ochorra Sinceramente Y Aunque no lo penséis La otra mitad Lo haríamos gratis Igual Lo que estamos haciendo O sea que tampoco Estamos aquí por los regalos Aunque algunos Se piensen que estamos aquí Por los regalos Así que A mi no me van a ganar Porque yo ya estoy ganado Yo llevo ya más de 20 años apoyando Xbox Y no me van a ganar Con 4 Con un medio vino Ni unas alubias Y a los otros Tampoco los van a ganar Porque llevan 20 años Ignorando Xbox Y por muchos Alubias que le des Pues no se van a hacer fan Ahora En 4 días A lo mejor te hacen un tweet Mira lo que me ha enviado Xbox Jaja Y ya está Y encenderán la Play 5 minutos después Porque va así la cosa O seguirán jugando Solamente a los juegos de Play Y a los juegos de Multis Seguirán usando La consola que usaban de siempre Y a lo mejor te prueban Un juego de Xbox Pues dos veces al año ¿Sabes? Si ves que tal O tampoco Porque es que no tienen Ni siquiera la Xbox en casa Así que Es un poco más inútil Además ¿Qué imagen de marca Le puedo dar yo? Si me dices Que tengo un millón de seguidores Todavía puedo entender Que alguno rasque Alguno rasque Se compre la consola Pero claro Para eso Para que Teniendo un millón de seguidores Rasques Y se compre la consola Tengo que ser constante Con mi apoyo A la marca Tengo que ser una persona Que esté jugando habitualmente A Xbox No que pongan Tweet de compromiso Una vez al año Así que vas a rascar De las mil respuestas Que te van a dar 800 va a ser de hate ¿Vale? 100 van a ser de cachondeo 50 van a ser de esto que es Y alguno te va a dar like Y ya está O sea Eso funciona así Yo lo veo de esta manera Así que prefiero Sinceramente Que se gaste la pasta En la gente Que lo va a apoyar Que se ha apuntado al fanfest Que lo va a disfrutar Gente que es fan De verdad Que no le envían Los cuatro gorras Así os lo digo Pero vamos Tal cual Si yo me he comprado ahí Tengo la baraja de cartas De Halo Infinite Y tengo el muñeco este Con el otro Y me he comprado Merchandising Y me ha costado mi pasta Vale, es que eso Esta Navidad Está quedado sin bufanda Si me lo envían Genial Yo sabéis que me emociono A mí me emocionan mucho Estas cosas A mí todo lo que me envíen Me encanta Yo soy Yo soy Es que es un estómago agradecido Hombre, a ver Lo peor que puede haber Es un estómago desagradecido Si encima que te dan Envían cosas Te envían cosicas Y te dan regalos Y luego eres un capullo integral Vale, encima eres un Desagradecido Pues es lo peor que veo yo Pero sí, joder Por lo menos dan las gracias Y más de algo que te mola ¿Sabes? Si no te Lo que veo es falso Es que te envían algo De que no te mole Y tú Ajaja, que guay ¿Sabes? No Pero es que en mi caso Me va a molar Lo que me envíen Me da igual Aunque sea ¿Sabes? Aunque sea unas Unas magdalenas Un par de magdalenas Y un café De estos De estos que se Que se calientan así Y quitándolo Y me vale Un desayuno Ya no necesito más Sinceramente Si los que vayáis Y el domingo Si me queréis enviar Por ejemplo David Si me quieres enviar Algún vídeo Porque yo se lo he dicho A Xbox Studios He dicho a Chema Si me quiere enviar Si me puede enviar Algún vídeo De lo que hay De lo que hay por dentro De los aledaños De fuera Como lo han montado Si me quieres enviar vídeos ¿Sabes? Si quieres que lo publique En el pre-show Lo hago Encantado Ya quedamos de acuerdo Te doy un correo O tal O envías con WeTransfer O de alguna forma ¿Sabes? O a través de Twitter Cualquier cosa Pues eso es Que yo prefiero Que os doy Unas camisetas A la sala de gente Tío Está por aquí el yayo Yo creo que Atrus quiere Atrus quiere Y no sé si Microsoft Ahora ha puesto su parte Es que tampoco Puedes andar aquí De salva De salva marca Siempre con todos Tienen que hacer También un poco Es que al final Es un negocio Para ellos Para Atrus Sería un negocio Publicar en Xbox Tampoco podría Equipos Encima poniendo la cama Vale Entonces Joder Se puede hacerle esfuerzo Y tal Yo sé que hay que hacerle esfuerzo Sobre todo Con los desarrolladores japoneses Pero en ofrecerles En ofrecerles Garantías En ofrecerles accesibilidad En ofrecerles Soporte Ayuda Y tal Pero tampoco Le vas a ¿Sabes? Le vas a Un rollo Platinum Si me pagan una Una pasta Les hago un juego Les hago un port No, no Colega Si quieres el Wonders Full 101 En Xbox Te haces el port De la versión de Steam Te lo curras un poquito Adaptas los controles Del ratón Táctiles Al analógico derecho Y te lo publicas En Xbox Que por ID Arroba Xbox El programa ID Arroba Xbox O de los indies Por 100 euros Te publicas el juego Tú solito Tampoco te esperes Que encima Te demos una pasta Por un port Porque te lo haces En media tarde ¿Sabes? Eso es lo que no puede ser Lo que decía Platinum Estudios Entonces Una cosa es Dar soporte Apoyo Intentar ayudar En lo que sea posible Rollo SEGA Y tal Y otra cosa Es hacer gilipollas ¿Sabes? Es la Ilegal línea Entre Te ayudo Te ofrezco soporte Y soy un idiota Que encima te pone en la cama Es la diferencia Que hay muchos Que se ¿Sabes? Cogen la mano Y empiezan a tirar Y te cogen del pie Al final ¿Sabes? Que al final El negocio es para Atlus Si publican Xbox O sea Puede haber algo mutuo Pero tiene que A cambio Tiene que ofrecer algo Rollo que esté en el Quintax O que haya algún skin exclusivo Alguna cosa El Ayuden Chronicle El nuevo Va a estar muy guapo También ¿Sabes? que son diferentes que David estamos hablando de un reboot, reinicio de la saga o remake o sabes pues ya verás como te saquen el Tomb Raider otra vez cuando te hagan el reboot de Tomb Raider por enésima vez no entiendo, han sacado Tomb Raider ahora, pero no salió hace 24 años el Tomb Raider, o 25 años 28 ya para el 30 aniversario que te saquen el reboot de Tomb Raider y dices, no entiendo, pero si ya salió Tomb Raider y luego Tomb Raider 2, pero como que Tomb Raider 2 pues más o menos va a ser así el tema pensé que ni siquiera son iguales ya, pero que es un reboot espiritual, sabes que es Además, hablando también de lo del tema de los regalos, ¿vale? A mí me... Este año no me han enviado nada, pero me invitaron. Me invitaron a la FanFest como influencer, me imagino. No sé si como influencer o un invitado más o para que estuviera en la fiesta, ¿vale? Y le dije que iba a hacer el directo. O sea, hostia. Además, que tengo muchas ganas porque hace que, joder, me he perdido los últimos FanFest por lo mismo, ¿sabes? Porque coinciden. Coinciden con los... con el Showcase, ¿no? Y, hostia, que jodienda. O sea, digo, me encantaría, de verdad. Me encantaría estar. Pero si es que a lo mejor ahí tenían algún tipo de diferencia, ¿vale? Al nombre tal. Ah, a este entregale, yo qué sé... El otro sobre que tiene un código de Game Pass o alguna cosa, ¿sabes? Alguna cosa más, ¿sabes? Entonces, no la verdad sí que Xbox ha tenido algún miramiento. Y a lo mejor sí yo, el que... Y yo voy a hacer el directo, ¿sabes? Que podía haber estado allí. Podía haber estado allí. Y algún año voy a tener que decir, pues, oye, me voy al Game Pass este año. O sea, me voy al Game Pass, me voy al FanFest. Este añito me voy al FanFest. A ver si para... Mira, a ver si... Hay una Madrid Games Week este año y... Va a Xbox y vi para allá, ¿sabes? Me encantaría. En ese año, hay una gran desigualdad. Él era un maldito. ¿Por qué? En ese momento... Estaba a matar a mi hijo de la hija. En el X-019, a mí me tocó... Aparte de lo que nos dieron, que nos dieron de todo... Eché a la máquina esa que echabas la bola... Bueno, echabas la bola, ¿no? Que decías, tira la bola por aquí, por este lado... Y me tocó el Game Pass Ultimate de un año. Me tocó también ahí. Aparte, aparte de lo que me dieron. Me dieron de todo. Cuando estuve allí. Pero... Y además, creo que lo sorté. Creo que lo sorté en Twitter. O sea que... Es que ya no me cabían más. Más años. Pero lo han castigado ya los usuarios. Los usuarios. Los usuarios. Lo han castigado. Al diablo. Bien. Si los números que se barajan de subir un personaje a tope... Y el grinding que lleva y todo eso... Es el que dicen, me parece correcto. Me parece correcto. Mira que yo lo estuve jugando las dos horitas primeras. Subí a nivel 20. Y hombre... Sí que es verdad que más veces de las necesarias... Me estuvieron insinuando que pagase cosas. En dos horas, ¿no? Es un free to play, al final. Pero que... También vi que estaba mucho más pulido ese sistema de comprar y pagar cosas... Que... Algunas que otras cosas del juego. Pero bueno, que la gente... Oye, eso sí. Espero que con Diablo 4 no haya nada de eso, claro. Solo faltaba. ¿Qué pasa? Que no puedo coger a esto porque son... Han venido los otros. Han venido de atrás. ¡Vamos! 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 Son prácticas muy abusivas, claramente. Este es acojonado, este es acojonado, a ver si le puedo pillar, no, ya no. He perdido la oportunidad de darle en el suelo. ¡Oh! O sea, esto morado es que les infringe miedo, me imagino. O terror o temor, no lo sé. Todavía tengo que asumir estas cosas. Ahora. Vale, lo que tiene la estrellita es que ya los hemos pedido. ¡Vamos! ¡Vamos! Me parece ya... Yo creo que tengo desinstalado gelo, no te digo más. Tengo desinstalado gelo porque... De las cosas del multi que quería quitasen o arreglasen, no terminan de hacerlo y el otro... Ya lo... Ya lo meterán. Cuando nos metan contenido para el PVE y para... Y para la campaña y cosas de estas, ponemos el huevo a instalar. Hay que hacer espacio, tío. Creo, eh, que lo tengo desinstalado. Igual todavía lo tengo instalado, no lo sé. No, pero la puse de fábrica y al final no era eso, tío. Al final se ha arreglado solo, sin tener que hacerlo de la fábrica. Es que... La tuve que poner de fábrica, pero porque ya no podía más. Ya no avanzaba la... La interfaz. O sea... Llegó un momento que dijo... Y hasta aquí hemos llegado. Es que... Maravilla. Llegó un momento que dijo la consola... Hasta aquí hemos llegado tú. Que si me dio fallo la consola. Siete años y medio, ocho años en Insider, como para que no te den fallo. ¿Y cuándo no? Si es el estado natural de los Insider en el anillo alfa. El estado natural de un Insider en el anillo alfa, beta tester de lo último de lo último es con fallo. Eso sí, es normal. Para eso es tal. Para que luego cuando le llegue a la gente general, cabrones, a vosotros no falle. ¿Por qué? Porque ya nos ha fallado todo. A nosotros. Antes. O sea... No. 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 Te. No. No pasaba Del inicio Me decía que conectara la consola Pero estaba conectada Y cuando iba a mirar la red Tu consola está conectada La desconectabas Para hacer esto tienes que estar conectado Me salía solamente La esquina esta donde estoy yo puesto Es lo único que me salía No hacían absolutamente nada más Una hora después Digo a ver si vuelve El servicio a ver si carga remotamente La reinicié como 7 o 8 veces Y ya hubo un momento Que dije hoy no hago directo Era la 1 o la 2 de la tarde Digo como sigue así No hago directo hoy Porque no me da tiempo Entre pitos y flautas y chorreces Toda la mañana perdida Digo bueno Algunos de los vídeos que hago Estos de las noticias son un drama Había Joder hasta que querías cargar Simplemente el youtube de fondo Y tal Ahora va Ahora va bastante fina Ahora la verdad es que va bastante fina Esta vez Está en un punto Que voy a confiar los dedos Pero sabes Está bastante fina ¿Entre qué keyboard no tienes juego? Yo tengo menos También os digo una cosa Era uno de los discos duros mecánicos que tengo De 8 teras Vale Tiene instalados Creo que tiene instalados Como 7000 o 8000 juegos En el disco duro De estos pequeños Que ocupan poco Entonces Le quedaban libres Todavía 300 gigas Vale Pero a lo mejor Estaba tan fragmentado Estaba tan y tan fragmentado Los diferentes platos Que se estaba volviendo loquísimo El disco duro Porque el trajín que traía Era exagerado Y es un disco Que va muy bien de velocidad Cuando instala las cosas Las instala con una velocidad muy buena No da ningún problema Y tal Pero la consola También A lo mejor chequeando el DRM Cada uno de estos juegos Flipaba mucho Lo detecté que empezaba Era desconectar ese disco Y la consola hacía ¿Sabes? Estaba así la consola hacía Como diciendo Ya estoy Ya estoy Operativa ¿Sabes? Nada más que desinstalar Es quitarse el disco Nada más Entonces ya ahí Empecé a tirar del cable Como que inicio Y digo Investigando 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 Desinstalé como De ese disco Lo que se Desinstalé como 12.000 juegos Más o menos Un tercio O por ahí O bueno Una buena cantidad ¿Vale? Y Parece que desde entonces Ha ido un poco mejor Liberado un poquito Espacio también Y ya va De otra forma Pero Aún así Tampoco Ni quitando Lo que quité Era problema O se arreglaba De todo Yo creo que ha sido Entre unos y otros Hemos medio arreglado El fallo Vea y Y hincho Que tengo que coger El taxi Y ira y hincho Estoy jugando Si No sabéis El mérito que tiene Como estoy jugando Pero no le hago Ni puñetero caso A la historia Luego no me voy a enterar De nada Estoy jugando Mientras que hablo Con vosotros Y no me entero Tío Voy a buscar un taxi Estará por aquí Llegará un momento Que me lo encontraré El taxi Taxi Vale Tiro por aquí A la derecha Si da igual Si yo me entretengo También solo Si no hace falta Que me entretengáis mucho Ya me entretengo yo solo ¿Quién quiere bicicleta? No soy el Tour de Francia Todavía Pero Vamos Recupérate Tío Que qué juego es ese del Tour Yayo Preguntan Es que Yayo es el experto En los juegos de Tour Que preguntan por los juegos de Tour Yayo No sé si estará Igual ya no está Tendré que comprar habilidades algún día Que me están dando puntos aquí Que me están dando puntos aquí de habilidades Ya volvemos al Volvemos al Leaka Dragon Hemos salido de Kamurocho Por eso Por eso Por eso es el experto En juegos del Tour No está por ahí El Tour Ese es un Pues eso Simulador de Tour de Francia Le falta ponerlo en auto De que vaya automático En tiempo real Perfecto ¿Por qué te van a ir aquí? ¿Por qué te van a ir aquí? ¿Por qué? ¡Oye! ¡Hora! 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 Un buen partido de tenis a cinco sets Que dure sus casi seis horitas A las tres de la tarde que empiece En agosto Puede ser De cada minuta Déjate Déjate Que además hay que callarse Antes de que saquen Y oye de la que Un buen rally ahí Largo Y te deja fritico también Una buena carrera de F1 también El rollo Mónaco Que van todos con el trencito También puede ser buena ¡Guau! ¡Guau! ¡Cómo van todos uno detrás de otro! ¡Los 40 coches! ¡Hora! ¡Pasando por la rascada a 12 por hora! Que no le da más el coche ¡Hora! ¡Ya ello no está! Ya se ha quedado frito Se ha quedado transpuesto Sí que tiene pintaza, sí Tiene pintaza El manager Dicen que son lo mismo ¿No? Del motorsport Del motorsport manager Y dicen que es un juegazo No, yo en Madrid no soy Ya me gustaría a mí ser del Madrid ¡Joder! ¿Sabéis que los empleados del Madrid? ¿Sabéis que los empleados del Madrid? Hay una ficha Me lo explicó el conductor del autobús ¿Vale? Yo tenía una tienda Y vino el conductor del autobús Que había por entonces Y me explicó cómo funciona Hay una ficha de Madrid Que no se usa ¿Vale? Y las primas De esa ficha Que no se usa Van para los empleados O sea, las primas Si gana la Champions Se reparte Esa prima de ese jugador Que no existe Se reparte entre los empleados Todo el rollo ¿No? Entonces cuando el Madrid Gana títulos y tal Y todos los rollos Las primas que reciben los empleados Ese año Son brutalísimas Porque se lleva la prima De un jugador ¿Vale? Comparte la prima Es como para Para los empleados del club Por eso digo que yo De Madrid De Madrid sí soy Pero de Madrid no Ahora, que me gusta el fútbol Soy aficionado en Madrid Sí Sí, sí Soy de Madrid Soy de Madrid Sí Lo hace Frontier No solo del Motorsport De este manager Sí Me está gustando No me enteré mucho Pero me está gustando Bueno, me estoy enterando Lo básico De Alcobendas Yo de Móstoles Así que imagínate Estamos a unos Treinta Cuarenta kilómetros Me parece que estamos O sea Hola Draco Sí Bueno, yo tengo familia En Alcobendas San Fernando Henares Que no es allí Pero vamos Cerquita Alcobendas Estuve trabajando Bastante tiempo Siguimos haciendo ahí La De Alcobendas Toda la circunvalación En Que llevaba La dehesa Eh Muchas gracias Draco Toda la circunvalación Que había Que se hizo Una adaptación A una dehesa Que era como Una especie de centro comercial Que se hizo ahí nuevo Hace unos años Bueno, al nuevo Hace veinte años Ya por ahí Todo eso lo decimos nosotros O sea que Esa parte Como las empanadillas Y el DJ Mario Y el DJ Mario Y casillas De monstruos Ya no Ya no trabajo En la construcción Hace ya muchos años Que no Trabajé 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 La construcción Pero yo era Muy flojo Yo no Yo era de los que no Iban piropeando Las tías por la calle O sea Era muy flojo Yo me dedicaba Me dedicaba a trabajar Era un obrero De estos Los cutres Que se dedicaba Nada más que a currar Y ya está No iba piropeando Ni se tocaba Las pelotillas Ni iba sin camiseta Por la calle Ni nada Está Muy flojo Era un obrero light Sí Luego ya me pasé A las máquinas Que me tiré Once años Manejando maquinaria pesada Y ya Ya menos todavía Ya haciendo aeropuertos ¿Sabe? Y moviendo minas Y cosas de estas Ya alejado Alejado De las buenas vistas No, brúas no Maquinaria Maquinaria pesada Y empecé trabajando En una fábrica de hielo Imagínate En una fábrica de hielo De hecho También carpintero Estaba bastante Tiempo ¿No sabías que Mami y Yui No sabías que No sabías que No sabías que No sabías ¿Por qué? ¿No sabías que No sabías que Si no sabías que No sabías que No sabías que No sabías que Y luego ya De la construcción Ahora Ahora lo que hago Ya es reparaciones Técnico Y informática Mantenimientos Redes O sea Para que veas Mi hobby Lo tuve que construir Casi casi Un trabajo después De la construcción Me paso Me paso Una cosa A la otra No No llega a trabajar En ACS Pero para ACS Si Nosotros estábamos Una subcontrata Digamos Así que Si Para ACS Si Pero en ACS A ver Los empleados De ACS Eran los que había A lo mejor Eran Lo que lo obligaba Al estado De los encargados Como quien dice O sea Es que Eran el personal De encargados De oficinas Y tal Y luego todo El que hacía Todo el trabajo Sucio Siempre a sus contratas Pero eso En ACS En dragados En fomento En todas En todas las grandes Funcionaba así Y funciona De hecho Si Tirancio Me va a volar la cabeza El día que me ponga A leer el juego Porque es que Se me están saltando Muchas cosas Se me están saltando Muchas cosas Tío Estoy viendo el chat Continuamente Estoy jugando Con solo Pantallas Está jugando Mi bot interior ¿Sabes? Yo voy leyendo Aquí con los ojos Como si estuviera Jugando otra persona Por mí Lo que no ha trabajado No ha trabajado nunca Para el ave Para el ave Hemos hecho Más cuantas Yo he estado ahí Moviendo tierras Por donde luego Pasa el ave Si alguna vez Notáis algún bache Yendo en el ave Que no lo vais a notar Pero si algún día Notáis un bache Yendo en el ave Seguramente Haya sido culpa mía Vale Si algún día Hacéis así en el ave ¿Qué ha pasado aquí? Fijo Que ese yo O sea Para Barajas También estuve Bastante tiempo Para Barajas Pues nada más Estuve en una época En Barajas Cuando hicimos La cuarta pista De Barajas Era una época En la que Las obras Y la construcción Era muy salvaje En España Ahí vamos Así a silvestrados Estabas en mitad Del desierto Casi como quien dice En mitad de la tierra Ahí de nada Ahí sí que íbamos Todos en pelotas Más o menos Íbamos con unos Gallumbos de seguridad Como quien dice Y ya está Sin camisetas Sin nada Sin chalecos Sin cascos ¿Sabes? Totalmente Mimetizados con el terreno Íbamos del mismo color Que la tierra Ya Todos Entre negro Y marrón Marrón tirando a negro De lo moreno Que estábamos todos O sea Muy salvaje todo Empezó a ver La triste Tendencia De que moría Un tío al día Cada día que pasaba Un tío moría A la construcción Porque lo atropellaba A una bañera Porque se caía De un andamio Por mil cosas No teníamos Ni chaleco Ni casco Ni nada Y ya Nos empezamos A un poco A profesionalizar Empezamos ya Con los epics Vamos a poner ya Cascos Y chalecos Yo más o menos Gastaba un casco Al día Porque siempre lo tirábamos Por ahí lo perdíamos Como se venía el encargado Te daba otro Y más o menos Los gastos eran así Casco al día Era más o menos Como veníamos gastando Pero porque nos hacíamos reáceos Llevábamos todavía Sin ponernos casco Y de repente Además así Esto que es Así como Más o menos Era así Los comentarios Y las Y las conversaciones Que teníamos Sí, sí O sea Pero en gallumbos Te metías una zanja Te lo juro En una zanja Yo he visto Oficiales metidos Una zanja Poniendo tubo Cuando poníamos tubo O hormigón Y van en gallumbos Tal cual Gallumbos y las botas De seguridad Que decían Los baila people Tío ¿Sabes? Ya está Claro, no Y luego yo he estado En una mina Años después He estado Hasta luego Barto He estado en una mina Y en la mina Que estás Totalmente cerrado Dentro de una máquina Ojo Dentro de una máquina A lo mejor te dejaban Quitarte el casco Dentro de la máquina Pero como salieras Abrieras la puerta O asomars la cabeza Fuera Ponte el casco O sea Era imposible Y con tu EPI Totalmente seguridad Con tu emisora O sea Una seguridad Que flipabas Son los años que eran La seguridad Cambia muchísimo Y cada vez más Las máquinas Hombre Sí Sí Y las máquinas Pero no Es tanto El Sinceramente No es tanto El calor O los baches Y tal Como la sensación Continua De me voy a matar Cualquier día O sea Tú sabes No sé Alguno A lo mejor Ha tenido Unas Alguna sensación Conduciendo Vale En la cartera O manejando Una bici O una moto Lo que sea De un susto Que se ha pegado Alguna vez En un momento dado Que dices Madre mía De repente Ha pasado un coche Al lado Y casi Se choca O se ha despistado Y se le ha cruzado Un coche justo delante Menos mal que había frenado Porque no lo había visto No se había dado cuenta Esa sensación La tienes al día Tres o cuatro veces Manejando maquinera pesada O sea No siempre Pero cuando llevas Por ejemplo Un dumper De estos De cargado De 500.000 kilos Esa sensación De me voy a matar En cualquier momento En una de estas El cañón No me frena bien Del todo De que Tienen que regarte Las pistas Porque si no te las riegan Levantas polvo Y eso Es una nube Continua de polvo No se ve nada O sea Te tienen que regar Y muchas veces Los camiones van patinando Y van Para donde ellos quieren Más que tú Los intentas llevar Muchas veces Pero lo que pasa Es que bueno Vas así de lado Llega un momento Que hace Y ya se pone bien Ya lo llevas Y bueno Ya parará Pero hay veces Que a lo mejor El borde Es un precipicio De no sé cuántos metros Que te puedes pegar El guarrazo padre O de un bache Que se te queda así El camión de lado Y en el último momento Hace Y se endereza Y dices Menos mal Porque si ya está Para acá Se me caen Los 500.000 kilos Encima mía ¿Sabes? Esa sensación Casi todos los días Pero bueno Al final ya vives Con el peligro De bobola extra Y ves Ves accidentes Y me ha tocado Llevar a compañeros Al hospital Corriendo O sea Es así Unas burradas Son máquinas Son máquinas enormes Unos pedrolos Que ocupan Lo mismo que tu máquina Que te caen al lado Cuando están cargando Cosas de estas O los ferrallas Lo ves muchas veces Andando por sitios Que dices Madre mía Colega Madre mía Colega ¿Sabes? Ferrayas aquí Entre vigas Colocándose como puede O estar Yo que sé Hay andamios Te montan andamios Te lo montan muy seguro Pero a lo mejor Siempre hay el típico Que te pone un palito Entre un andamio y otro Sin ningún tipo de protección Para no darse la vuelta No bajas el todo Y al final Pasas por ahí O estás subiéndote La cuarta planta De un chale Que estás haciendo La cuarta planta El tejado Y te faltan Medio metro Para que la escalera Llegue de arriba el todo Y vale Para subir a lo mejor Te agarras con la mano Te impulsas Y llegas arriba el todo Pero para bajar luego Es dejarte Caer en el peldaño De la escalera Y que no se te vaya Y terminas de bajar Sabes Cosas de estas Que son inconscientes Mil Terminas haciendo mil Terminas haciendo mil Y ahora las tengo que hacer Me muero No tengo Pero Cuando eres joven Madre mía Que si volveré a traer Cada kangaroo No me llueve Ya lo hemos enseñado Ya lo hemos enseñado No es que sea F o no sea tal Si estaba bien el juego Oye Es que yo ya Los últimos años Que estuve Ya se Te ponían bien Las vallas Delimitando Por ejemplo Una máquina Se pone a Te va haciendo Una excavadora Te va haciendo Un corte En la tierra Va cargando Lleva un corte Estamos hablando De a lo mejor 20-30 metros De corte Vertical Donde lleva Ya se pone arriba Y carga para la que venga Los camiones Cuando termina Si no ha terminado Hacer el corte entero Hay que poner una valla Para que si viene Un coche Que no siga Se mete el guarrazo Madre Pues eso antes No se hacía Ahora ya sí Estaba luego en seguridad Cuando veían que tal Lo ponían y lo delimitaban Cosas así Inconsciencias han hecho ¿Sabes? Zanjas Ponerlo bien Entablada O entibada Una zanja bien entibada Para que no Para que no ceda No se hunda En alcovendas Por ejemplo En alcovendas Precisamente había Un material muy arenoso Que se venía enseguida ¿Vale? Y a los peones Venga Bajaros ahí Que no sé qué Y estaba viendo Que se estaba cayendo La tierra Continuamente Y decirle No, no No me meto ahí Porque se me va a caer Y acerco la tierra Y nos hubieran enterrado Nos hubiera enterrado Ahora mismo Y tener que hacerla Bien El talud Bien abierto Para que no ceda Y antes no Venga Lo justito Muy estrechita Para meterlo Poner los tubos Y rápidamente taparlo Ahí te metes tú Que se me viene la tierra Y de aquí No me saca nadie O sea Así 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 Ojo Es que Ya ves Menudo huevazos Ya Ya Menudo huevo De chaval Y hombre Si Está bien pagado Está bien pagado Entre lo que cabe Si comparas con otros sueldos Por entonces Sobre todo Ahora ya no sé Cómo lo estarán pagando Me imagino que también Muy bien Pero antiguamente Se cobraba bien Pero el riesgo laboral Estaba ahí Es que te estabas jugando la vida Es que no hay otra Es que sabes Tenías algunas ventajas Tenías alguna ventaja Del rollo de plan Yo vi ya no trabajabas Y te sigan pagando igual Y tal Y tenías algunos miramientos Pero De chavos Más horas que un reloj Muchas veces O sea que Pero que dice del maneste Que te está enfadando Le parece una falta De respeto Hacia los trabajadores Estas anécdotas Inimaginables Son vidas no números Pero si estoy hablando De mis anécdotas Capullo Del maneste ha escuchado Ha escuchado campanas Y no sabe de qué iglesia vienen Del maneste ha escuchado Y no sabe de dónde procede Este dice Está sonando por esta campana Capullo Te estoy hablando De anécdotas personales Mamón De mis anécdotas Y que casi No hombre A ver Nunca he estado Pero bueno En cualquier momento Me podía haber pasado Efectivamente Y te digo Y lo estoy además Denunciando Capullo Lo estoy denunciando Lo estoy denunciando Que eso era Una insensatez No lo estoy diciendo Como vacile Capullo man Te estoy diciendo además Que si lo hiciera ahora Me muero O sea Hombre que yo me he negado Que yo me he negado A hacer cosas Y menos mal Que me he negado Pero y además Era en plan de Pues como tal Te vas No vengas el lunes Y eso había La construcción Y además Te estoy hablando De que hubo Una época muy triste De que cada día Moría una persona En la construcción O sea Ya los técnicos Hoy ha muerto Un obrero de la construcción Hoy ha muerto Dos O sea Era diario O sea Y los vi pido yo eso Ya bueno Pues ya está Y yo no te estoy diciendo Que eso fuese normal Yo en ningún momento He dicho que eso fuese normal Capullo Que tengo que ir aquí Y en ningún momento Lo he normalizado Además te estoy hablando De que cuando hacíamos La obra de barajas Íbamos todos Inconscientes totales De pasando de todo Y se tuvieran que poner Muy serio Con estas cosas Porque joder Es que era exagerado Lo que moría la peña Era exageradísimo Y además gente Sin ningún tipo de formación Las metían ahí Venga Pero te lo juro Mañana necesito 14 tíos Me da igual Como si no han trabajado En su vida ¿Sabes? Me hace falta persona Porque voy a cobrar por ellas Ese día Voy a cobrar Yo que sé Si el tío se va a llevar Vamos a ponerle un número 10.000 pesetas ese día Vale Yo voy a cobrar 25 por él Así que me da igual El sepa No tenga experiencia Me traes 10 tíos 12 Lo que sea Trate un amigo Un primo Un cuñado Me da igual Gente con lipotimias O sea que le daba Unos solazos Unas insolaciones Que flipabas Ahí se quedaban Te lo juro Pero así He visto burreces Mil Y les importaba una mierda Porque tuvieran formación o no Porque lo único que querían Era acumular su contrata Cobraban por cada tío 25 o 30.000 pesetas Luego le daba a él 10 Y los otros eran para él Pagaba la parte del seguro De la seguridad social Lo que fuese correspondiente Y ya está Pero eso sí Pues sí Eso era lo que funcionaba La construcción Y por fortuna Se fue arreglando todo eso Se fue profesionalizando Un poquito más Pero esto Como te lo digo Así era Así era ¿Qué pasa? A ver, pero Saori-chan, es muy delicioso. ¡Es verdad! ¡Es muy divertido! ¡No es cierto! Si te hablas de dos, no te preocupes. Mariner y la esposa se están juntando a dos personas, como... ¡Toshigai! ¡Es verdad! Hoy, Master... ¡Ah! No te preocupes con eso siempre, ¿verdad? Porque Master se ha llegado más joven... Yo creo que de manera que ha llegado tarde la conversación, de todas maneras. porque en ningún momento yo por lo menos en ningún momento estoy haciendo apología de que eso sea lo normal ni de que estuviera bien también te digo que las sensaciones de peligro a lo mejor o tal son también personales lo que para mí era que se te pusieran los huevos de corbata yendo en un dupe en algunas situaciones no quiere decir que fuese normal o que no hubiera peligro en todo momento o que otros no lo sintieran yo lo pasaba muy mal con algunas máquinas había máquinas que no me gustaban por eso porque lo pasaba muy mal y había con otras que las he terminado medio volcando o casi volcando yo las he terminado volcando porque he arriesgado mucho más de lo que debería pero porque ha salido de mí porque iba muy confiado digo no me va a pasar nada no me va a pasar nada y al final hostia es que claro vas tan al límite que al mínimo fallo horror humano ha tomado por culo pero bueno ya vas con con el cuando pase esto hago esto para que no me pase nada te tiras de antes o sabes o te agarras a tal sitio vas pero vas al límite muchas veces es el propio el propio trabajador el que sobrepasa los límites porque se flipa porque se flipa mucho y a mí en las máquinas que las he que nunca me ha pasado nada con ninguna pero que podía haber sido peor ha sido a lo mejor porque me he flipado con los dumperes no con los dumperes tenía mucho respeto y no se me ocurría nunca hacer el cabra pero con otras máquinas más pequeñas y tal a lo mejor sí he hecho un poquito más el cabra de lo que debería otra vez la vamos a vestir de hostes como en la primera entrega tío que manía desentra con vestidas aori de hostes contraformarla pues imagínate que siempre ha habido cosas de estas siempre ha habido cosas de estas en la construcción lo único que quiero mejorar un poco a Saori es el tema del pelo no, no la voy a teñir que va ahí un poco siempre con los pelos aquí tapándole la cara es un poco saborea en ese aspecto pero es que luego no es ella tío sabes es que le empiezas a ver es un poco saborea y es que ese pelo de a poco es una peluca de chulí es que luego no se me hace ella mira ahí no joder es que da igual tío da igual el que le pongas al final se va a quedar como es yo creo que es porque le hemos quitado las gafas fíjate lo que te digo la otra vez le puse esta y ala arreglado claro a lo mejor va a venir un andamio que no esté acostumbrado a montarme los andamios subir voy cada tembleque que pega o cada vez que el viento sopla que se muevan un poquito y tal vas acojonado o vas tú temblando más que el andamio y hay otra gente que lo ve normalísimo tío lo ve normalísimo y sabe que no pasa nada no pasa nada no pasa nada ¿Eh? Lo último que necesito es el prédio. Me dice que es el prédio. Pero yo... ¿Eso es el prédio? ¿No es Superman? ¿Habéis visto el del Clark Kent y el de Batman? Que se juntan ahí los dos y llega un tío super... Hostia, a ti te conozco. ¿Eres Superman? Y otro, no, no. El Clark Kent, no, no, no puede ser. No puede ser. Que sí, que sí, que eres Superman. Y al final coge... Y le hace quitarse las gafas. O le hace que... Hazme un selfie, que es Superman. Que es de verdad, que no sé qué. Y otro, que no, que no soy Superman. Que sí lo eres. Total, que al final se... Da por hecho de que sí. Y dice, como te chives o digas algo, te saco de este planeta a patadas. Le dice Clark Kent. Y al otro, al Bruce Banner este, cuando le va a hacer el selfie, hace un selfie y tal. Se pone el móvil aquí delante y al verle, claro, la cara así con el móvil, se la chocó a esta patada. Y tú eres Batman, le dice... Los pilla a los dos. Que se frazan muy bien. Y bueno, porque el otro, además, le dice... Hostia, pues sí que es verdad, eh. No me había dado cuenta que eras... Joder, quién lo hubiera dicho, eh. Con las gafas nunca me he dado cuenta. Sí, el de Jimmy. Es brutal. Es brutal. Bueno, pues nada. Me imagino que no la van a hostiar por la calle, ¿no? Capaz de son. No nos deja ni correr. Bueno, Bruce Banner. El que sea. No me acuerdo cómo se llama ahora, tío. El... Te juro que no me acuerdo cómo se llama el Batman. El Bruce Banner es el de... Te la amasa. No me acuerdo, tío, cómo se llama. Bueno, el archirrico. Del Batman. Es que el Lex Luthor que sale de Zombieland en la serie... Me parece que es en la serie. ¿No es en la serie del Lex Luthor ese? Ya no me acuerdo, eh. Bruce Wayne. Vale. No es el... El Lex Luthor que sale de Zombieland. El Lex Luthor también de la serie de Smallville. Me parece que no, eh. En Smallville era calvo. O al menos. Pero sí que es el Lex Luthor de otra. Creo. Sí que es el Lex Luthor de otra. ¡Oh, es increíble! Pero nosotros estamos muy bien bebiendo. ¿Estás bien? ¿De Supergirl, eh? De Supergirl, ¿eh? Con estos, que son de RK, claramente. Ya yo sabe que a mí Batman... Me trae un poco sin cuidado. La verdad. Yo he visto la última del Batman y no me ha gustado nada. No me ha gustado nada el... Los... Los defectos gráficos estos. El excesivo... El excesivo emborronamiento que le han metido. Y todas las... Averraciones cromáticas y todo... Todo eso que desactivamos en los juegos, que le han metido a saco. No me ha gustado nada. Ya, ya se lo he dicho, tío. Es una peli que no volveré a ver. No hay cosas que están guapas, pero... Es una peli que le dice cuando... Entendido. Si es que nosotros somos un gran esfuerzo, ¿eh? ¿Esto es...? ¿Esto es lo que pasa? No... ¿Esto es? ¿Esto es lo que vosotros...? Bueno, no es un gran voz, pero... ...es un poco conocido en el RK, ¿no? Han subido Han subido nueve Nueve juegos a la Store Que si tengo las expectativas muy altas Han subido nueve juegos En la Store Que seguramente serán Versiones que no estaban hasta ahora De juegos Y que seguramente las tendremos para jugar ya El día doce o los próximos días Entre ellas estará a lo mejor el GoldenEye ¿Sabes? Imagino Pues que si tengo las expectativas muy altas No, muy altas no Las tengo bien, normal, altas Tengo emoción por ver lo que nos ofrecen No tienen por qué ser World Premiere Pueden ser a lo mejor el Persona 5 Royal o uno de ellos Que estén en el Game Pass ese día Puede ser el Final Fantasy 7 Remake Que también estén en el Game Pass ese día ¿Sabes? El GoldenEye Y alguno más que haya por ahí Alguna sorpresita ¿Sabes? A lo mejor No sé No sé A lo mejor El 13 Sentinels También de Atlus Alguna cosilla de estas ¿Sabes? Juegos que no estaban Por entonces Cositas Cositas leves ¿Sabes? Cositas de estas leves Puede ser alguna demo De algún juego ¿Sabes? Que podamos disfrutar ya Desde ese momento Puede ser también El Joder El de la Misia A Play Tale En la Play Tale Nuevo Puede ser que Tenga ya metido A Hildo También la demo Ya para que la podamos Jugar ¿Sabes? Persona 5 Royal Creo que con 150 160 horas Te la has petado O sea En dos días Vamos Como para hacer serie Para hacer serie Y estar hablando Con el chat A ver Como hostia Ahora No me entero Una mierda Vamos Piedra, papel y tijera Pero escucha Piedra, papel y tijera Deluxe Y el juego De la Oca Remake Como que antes Uno que el otro A lo mejor Los a la vez El Parchir Reboot Parchir Reboot Puede que el otro Sea el Gears of War Collection ¿Sabes? O el Fable Collection Yo aposto también Por un Fable Collection Un tratamiento Al Fable Estilo Gears of War Collection Puede ser otro De esos también ¿Sabes? Puede ser el Killer Distance Versus Mortal Kombat O un Killer Distance De hecho Por la gente Que hace el Mortal Kombat ¿Sabes? Que lo tengan Listo y preparado ¿Es el lugar de ese Comercio? De cinco años Antes de la Girl's Bar ¿Es el lugar de No se entienden ¿Dónde está? No se entienden 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 Listo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, 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 que no la toques. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Llegué la mano! ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, soy una abogada. ¿Qué pasa ahora? ¿Sabes? A lo mejor se acojonan. Le decimos esto de que es una fan. No sé. ¿Esto es la verdad? Pero vamos, voy a decirle este. Es una fan de RK de la Paz. No es una fan de la Paz. No es una fan de la Paz. ¿Eh? Es verdad. No es una fan de la Paz. ¡Paz! ¡Esto es una fan de la Paz! ¡No es una fan de la Paz! ¿Quién es? ¡Ah, tú! Es un abogado de la Paz. Es un abogado de la Paz. Es un abogado de la Paz. ¿Qué es? ¿Qué es un abogado de la Paz? ¿Es tan malo? No te lo hablas. ¿Es un abogado de la Paz? No te lo hablas. ¡No te hagas la digna, ese! Y... ¡Es bueno, ¿no? ¿Eh, Saori-chan? ¡Ah! ¡No te lo hablas, hermano! ¡Saori-chan! ¿Debería haberme puesto el pelo de Chun-Li, dices? ¡Mira molado! Es un abogado de la Paz. ¡Higashi-san! ¡No! No, no tengo nada. ¡Me gustaría! Me gustaría decir que hablo con... ...con gente... ...del mundillo, que sabe mucho. No sé, lo de Kojima, quizás. Pero vamos, es que... No, pero yo personalmente no sé nada, eh. No creo que hayan dicho nada, ni no se ha pasado nada. A lo mejor lo de Kojima. Puede volar, eh. Lo del overdose este de Kojima. Tiene pinta, eh. ¡No, a lo mejor! Es un abogado de Koldo. ¡Hogado! No, no... No, esto no... Es un abogado. ¡Hogado, profesor! ¡Hogado! Pero... ¡¿Qué es lo que se ve? ¡Me he olvidado! ¡Me he olvidado! la cabeza alguno. Hay gente relacionada que va a estar, que es una pista, yo creo. Aparte de eso, está el tema de que el propio Kojima le ha dicho al que se ha saltado el embargo, que los embargos son para que no te lo saltes. Ha habido un pago por aquí, es un freelancer, que se ha saltado el embargo y ha dicho lo de los de Dows, lo del Kojima y todas esas cosas, ¿vale? Porque es una información real que se maneja, el canal está anunciando, o una invitación que han hecho para ciertos grupos de prensa y este Pokémon es más listo que ninguno. Que sea un periodista que tiene que despertapar la verdad, pero si firmas un embargo, pues no puede jugar a ese tema. Si no lo firmas y te lo cuentan, es otra cosa. Se ha saltado el embargo, le ha dicho Kojima que quitará esa publicación porque eso es un secreto, es confidencial y que no lo puede desvelar. Entonces ahí sí que puede ser que sea verdad. Porque Kojima, con todo esto del abandone y todos esos temas que salió antiguamente, lo único que hacía era partirse el objeto. O sea, es que ni siquiera decía nada porque es que se estaba riendo todo el día, ¿no? De lo del abandone, porque dice, madre mía, la peña como está. Pero con esto sí que lo ha dicho, oye, quita esa publicación porque tal, y el otro ha dicho que no la va a quitar. Así que ahí, tiene más visos. Tiene más viso de que cierto. No sé si es un juego para nubes, no lo sé. Dice que es un juego de miedo. El Kojima con el Mar Delivery, no sé, pero si te dicen que día uno en el Game Pass, a alguno lo matas. De una embolia. Hay gente que... Kojima es Dios para él, pero el Game Pass es el demonio, por otro lado, porque es un destruye industrias, ¿vale? Entonces, si tú le metes Kojima a Dios y Demonio Game Pass y los juntas, explotan. En su cabeza les hace un... ¿Sabes? Y no sé si habéis visto Stranger Things, pero más o menos. ¿Sabes? Así una cosa aquí que se retuercen sobre sí mismo. ¿Sabes? Implosiona. Ya le llamaron traidor por el simple hecho de que publicasen Xbox algo, imagínate. Como si fuese suyo, ¿sabes? Traidor, como si hubiera sido propiedad de Sony o suyo, intelectual, de alguna forma, en algún momento. No sé, tío, la peña como está con la cabeza, macho. Bueno, aquí lo vamos a dejar, porque ya llevamos más de dos horas. De no sé si... No sé si he avanzado lo suficiente en la historia. No sé si he avanzado lo suficiente en la historia o qué, pero... Algo hemos... Creo que hemos pasado de capítulo y todo. Me da la impresión de que hemos llegado a pasar de capítulo. ¿Esto qué es? ¿Nerancia mental? Vale, dame esto porque... Muchas veces me despisto. Vale, ya no gasto más. No gasto más, lo miraré detenidamente. Otro día. Y... Aquí. Mañana, mañana el Geof. Mañana estaremos aquí con el Geof. Y luego el Devolver. Y a tomárnoslo con filosofía. Lo del Geof, ¿vale? Comentaremos la jugada lo mejor que se pueda. Y ya está, no hay más. No hay más. Así va el tema, más o menos. A ver si ha faltado una bomba o qué. Pero poco más. Sí. Ya el propio Geof ha dicho que no nos flipemos mucho en su evento. Si cuando él lo dice, ¿sabes? Y este año, además, ha tenido la diferencia del lugar de hacer dos o tres meses de eventos y de mininoticias cada tres semanas. Lo va a hacer todo en un día. Eso hay que agradecérselo a este hombre. Parece que le caló hondo las críticas del primer Summer Game Fest. Eso hay que agradecérselo. Y de verdad, yo se lo agradezco desde aquí con todo mi corazón. O sea, mañana, mañana nos divertiremos. Bueno, gente. Nos divertiremos. Ya enteramos de divertirnos. Hasta luego. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mundo! ¡Mundo XBOX! ¡Mundo! ¡No se dice XBOX! ¡Se dice XBOX! ¡Que te vayas a la mierda!